muy buenas a todos locos de nada y aquí en el ordenador parate partir de aquí en medio directo porque en el ordenador no puedo editar como en el móvil no tengo ningún editor en el ordenador gratis tendría que pagar por ello y nadie quiere pagármelo ni mis padres ni nadie ya conseguir dinero por mí mismo pero es que de momento no trabajo como hoy es 88 de marzo no sé si lo publicaré el 8 o sea hoy pero bueno vamos a hablar de varias cosas de esta foto que me ha gustado vamos a hablar del machismo el hembrismo el patriarcado el matriarcado la misoginia la misandría y esas preguntas en plan entiendes ahora quien dice en plan que el hembrismo existe no estaba afirmando que vivaba y todas esas cosas el primero hablaremos del machismo que es más antiguo porque antiguamente hacía muchísimo bueno no tantísimo tevo 60 50 años aproximadamente incluso sigue habiendo hombres que siguen siendo machistas que de una actitud de discriminación hacia las mujeres un ejemplo de ello era un marido de una prima de mi madre que no va a decir nombres porque no tengo derechos a absolutamente nada vamos a llamarle gilipollas vale gilipollas número uno familiar más o menos cercano pues era machista venía aquí a mi casa pues en las cenas de navidad y pues trataba a mi hermana y a mi madre como puta mierda cuando tenía no sé si siete años y supuestamente pasaba por la cocina pues para ayudar a mis padres decía esta persona este gilipollas número uno pues que al pasar por la cocina yo y arreglaba la comida porque había pasado mi hermana y mi madre y que con mis parecía un tipo de poder satánico sacado del culo que yo me lo juro os juro que eso que decía que cuando entraba en la cocina como un plan o eso ha sido pues por por manuel que ha estado ahí ayudando y que la comida está buena porque ha estado manual el nombre falso es manual pero para que entendáis eso es un hombre normal pensar es algo mejor que me llamo manuel pero no pero me podéis llamar manuel o sea incluso cuando digamos que he visto el machismo con mis propios ojos sé lo que es machismo eso es machismo lo que hacía el gilipollas número uno hacia mi madre y es de mi hermana y a saber lo que ocurría con quien estaba casado aunque ella también era era muy matista consigo misma y con sus pensamientos y sus ideologías eso sí hace que no les veo desde un 2012 13 por ahí cuando murió uno de mis tantos familiares de hermana menor de mi abuela creo de esa última vez que creo que los vi pues ese que murió esa mujer que la verdad he ido a su casa la hermana de mi abuela fui a su casa y la verdad estuve bastante bastante bien bastante bien pero si desde que murió la hermana de mi abuela no les he vuelto a ver fue duro para mi abuela que muriera su hermana que encima era menor que ella porque mi abuela tiene ahora 98 98 años 98 años y la verdad es que sinceramente no quiero ni verles no quiero niveles porque es que no les soportaba la discriminación hacia mi madre y discriminación hacia mi hermana de como las trataba como mierda como básicamente mía mera mierda bueno pero existe ahora el machismo de eso es una buena pregunta sin embargo ahora podemos decir que estás las olas del feminismo de ahora actual y el feminismo de antes que veo como dijo vecta fac pues que nos hemos vuelto menos machistas e incluso personas que son machistas se han vuelto menos machistas a lo largo de los años y esto es verdad hay gente menos machista está más mal vistos obviamente y con razón tiene sus razones para ser mal visto como el racismo u otras ideologías que son negativas como por ejemplo el nazismo el nazismo nazismo de hitler debe de que se de querer matar a todos judíos en puñetero mundo y eso es racismo hacia los judíos pero bueno ya hablaré de racismo a lo mejor en otro vídeo pasando del machismo si es que el machismo ahora pues supongo que seguirá existiendo si no habrá gente machista no son 45 gilipollas que no se les hace ni casi que son unos putos y nietos en veces sí que hay seguramente hay y las tantas mujeres asesinadas a lo mejor alguna de ellas fue matado por un machista si la probabilidad está ahí a lo mejor ha sido celos han sido otras millones de causas que podrían haber sido todas las causas supuestas muertes 47 eso sí yo digo una cosa yo sigo una cosa que para tanto hombres como mujeres no existe la muerte cero ya no existe el riesgo cero si él le va a haber muertes aunque digáis que dejen de matar os por más que esté de acuerdo un desagüenza o en desacuerdo tiene habrá alguien ahí pues para joderos la vida el ser humano es violento de por sí tanto hombres como mujeres ambos me los han me la han demostrado la misoginia el odio de las mujeres y por el hecho de que supuestamente muchas mujeres son asesinadas desistir existe pero también existe la misandría que se lo dio hacia los hombres que muchos que parece que no tienen que va a ser grande satanizar al hombre como que fuera satán satanizar es como que dice que es el demonio la culpa es el hombre la culpa es el patriarcado otro satanismo que hace acabó el patriarcado no no es es malo sí también pero también un matriarcado sería mejor una organización social dominado por ambos y aunque no estoy de acuerdo con el peso pues más o menos lo está haciendo hay tanto hombres como mujeres es un grupo mixto que a mí me hace esa manera de hacerlo me ha parecido bien no me pareció mala políticamente no estoy en desacuerdo yo creo que está bastante bien y aunque hubieran sido mujeres y hacen bien su trabajo me sinceramente me da igual la cosa es que saquen esta cosa del país sin embargo el peso es muy muy feminista en ese sentido a favor muy muy a favor de cualquier cosa que diga la mujer en plan como la fe ciegas como una es como una religión o sea el hembrismo es como una religión es que no hay otra palabra para definir el hembrismo fíjate el machismo eso no es una puta mierda y sigue existiendo el día de hoy pero muchísimo menos y está muy condenado con razón está condenado pero está condenado no hay nadie que vaya a decir hola soy machista no 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 nadie lo va a decir como si fuera algo bonito ni algo no y es normal está bien ok sin embargo si el machismo mata acepto en algunas ocasiones puede matar obviamente seguramente el odio hacia los hacia las mujeres y hacia los hombres no tienen nada que ver con el machismo ni el hembrismo sino por otros tipos de razones ninguno tiene que ver con el otro o sea puede haber 700.000 otras razones sin embargo tampoco el hembrismo se queda corto de matar en es que me acuerdo bueno hoy la profesora me dijo que si sabía la diferencia entre el machismo y el hembrismo me dijo que el hembrismo no mata cuando también hay mujeres que han matado a hombres entonces esos tantos hombres asesinados por mujeres no cuenta esa es mi pregunta cuando una cuando un hombre mata una mujer es por el machismo vale siguiendo la lógica y siguiendo la doble moral la pregunta sería cuando una mujer mata un hombre que es el hembrismo no es hembrismo es que es entonces porque no lo sé es justo porque es hombre y deben de matarles porque justicia social no tiene sentido ni tampoco lo veo ni justo ni necesario que maten a hombres solo por ser hombres satanizar a hombres solo por ser hombres decir obligar casi a un hombre de por ser hombre en blanco de que tiene de que el patriarcado le protege como si fuera una especie de escudo mágico de un sacerdote de estos de juegos de rol es que no tiene ni puñetero sentido tengo una y un escudo en blanco patriarcal que no funciona que seguramente se me disparan me muero pero en plan a lo que me desangro ahí de me disparan en el pulmón y me muero me sangro ahí y en 57 segundos 10 me muero existe la misandría existe la misoginia existe el machismo existe el hembrismo el matriarcado de a lo mejor también es bueno si existe el matriarcado y el patriarcado hubo un patriarcado hubo un sistema social dominado por hombres durante siglos pues el hombre ha sido el dominante en lo que eso pero sabéis de quién es la culpa de tanto machismo durante años de la religión si amigos la religión es la principal y la primera que discriminaba a la mujer y hay muchas y muchas religiosas porque si es que yo nunca he entendido por qué creer en un dios que no valora a las mujeres en ninguna de las razones es que no lo entiendo ni nunca lo entendí yo no me gusta la religión la puedo respetar muchísimo pero la región nunca ha tratado bien a la mujer si lees o se lees la biblia es una bazocada de machismo la cúspide del machismo es todo lo que el machismo representa muchos religiosos de ellos muchos que han sido religiosos y son machistas por las ideologías de la religión porque han satanizado a las mujeres en su día llamando a las brujas cuando sabían matemáticas llamando a las brujas porque sabían ciencia llamando a las brujas porque sabían tenían conocimiento porque sabían porque conocían porque entendían porque tenían curiosidad y eso no estaba bien obviamente y era normal que se quejaran las mujeres era no es normal que las mujeres en su día dijeran oye quiero un voto quiero pues esto quiero lo mismo que el hombre los mismos derechos el mismo poder y eso es lo que está bien lo que no está bien es que realmente ahora no sabes lo que realmente piden y es por eso por lo que supuestamente lo hacen porque no lo sabes y eso no tiene sentido y ni siquiera creo que ellas lo saben algunas seguramente no tengan idea de por qué no hagan otros dirán pues yo que sé la brecha salarial pero hay estudios que dicen que si la brecha salarial existe que si no existe que si yo es que ya no sé qué pensar igualmente hay un elogismo si supuestamente a las mujeres las pagan menos que los hombres porque contratan más a hombres que mujeres es un elogismo aquí yo dejo soltar el elogismo y vosotros me respondeis en los comentarios si tan necesitando quieren las empresas básicamente forrarse de dinero con capitalismo puro y duro porque estamos en un sistema capitalista porque contratar a hombres que no cuesta más pagarles y realmente existen porque entre mi amigo y yo pues no vemos una conversación en la que más grande estábamos hablando de estas brechas salariales y él ha trabajado más veces que de las que yo he trabajado y han pagado le han pagado a él lo mismo que a otras que estaban en el mismo sitio en la misma cosa incluso en donde voy a un sitio no es de donde pues pagan igual a las mujeres que hombres y y lo sé porque la 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 ha dicho lo han dicho y todos lo dicen entonces si hay muchos sitios que yo conozco donde pagan las mujeres igual que los hombres es que a veces me replanteo si realmente existe o sea me han demostrado más veces que no existe la brecha salarial a que existe en caso de que exista no sabían si bueno eso es obvio que no está bien que existen la brecha salarial de irán pagar tanto a hombres como mujeres por la misma experiencia el mismo trabajo en la misma empresa las mismas horas todo igual hay factores que alternan si entonces si trabajas menos horas tú que crees que tú crees que como mujer te van a pagar lo mismo en serio pensadlo o sea porque es que no tiene sentido de que os vayan a pagar más por ser mujeres no supuestamente queréis igualdad no queréis ser supuestamente iguales en su día que de qué Feminismo radical que han llamado en brismo y la cosa es por ejemplo como dijo maricurí vale para un ejemplo de una feminista y subrayó nunca he crecido porque por ser mujer deba tener tratos especiales de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos con esto termino no quiero más no quiero más eso es todo no está bien ninguna de estas cosas sinceramente no no está bien si pagaron a una mujer menos que el hombre aparte de que una cosa es que se queja mucho de que de que no existe en brujano mujeres en la ciencia pero es que tampoco sabemos si les interesa y si no les interesa y si quieren tener el mismo el criterio de decidir si ir a una carrera científica una carrera de arquitectura se quejan mucho de que no hay mujeres en la arquitectura pero es que tampoco lo estudian que piensan que se lo van a regalar que en plan hola eres mujer no si pues nada ahora construye para esto y eso es lo que no tiene sentido es como hola soy aún en el curso de cocina gratis a la venga yo voy al curso de cocina vale esto es mi versión y hoy curso de cocina y tengo mis problemas obviamente como todo el puñetero mundo tengo problemas mentales que a vosotros no os interesa tampoco pero me lo voy a sacar como todo el puñetero mundo voy a ir a luchar por trabajar no voy a quedarme de brazos cruzados a que me lo regalen no me van a regalar absolutamente nada yo voy a ir a luchar como todo el puñetero mundo y me voy a sacar como todo el puñetero mundo como si fuera una persona normal y no soy normal no 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 normal no normal no soy pero voy a ir ahí a lucharlo con una persona normal con todos derechos de todo el puñetero mundo y con el mismo derecho que todos igual que las mujeres igual que todo el puñetero mundo qué diferencia hay si es que debes luchar por lo que queréis es que si no lucháis por creces científicas y no estudies por ser científicas crees que os van a dar el curso de yo que sé o estudios científicos así por vuestra cara bonita no a mí no me han regalado nada la única cosa que me han regalado es cuando era mi cumbre años y poco más bueno ya dejo este vídeo que no quiero saturarlo y nos vemos en el siguiente vídeo darle un buen like suscribiros y compartirlo este vídeo ni machismo ni hembrismo ni matricado ni patricado ni misogina ni misandría fin del vídeo